Hey y hola aquí Luis HeroCraft y en un nuevo vídeo y pues bueno que hoy les traigo hoy hablaremos del del bioma que fue cancelado y no sé algo en la cave and keep update pues bueno aquí lo veremos y pues bueno comencemos con el vídeo para iniciar tenemos el arte del bioma y va a estar un bioma de los cristales de las amatistas este bioma iba a estar este fue el arte que se hizo iba a estar el bioma de las amatistas y no no iban a estar las geolas y ahora como lo conocemos como las geolas de amatistas y no como el bioma y así se vería el bioma y aquí se los presento aquí el bioma como iba a ser este bioma iba a ser como el bioma de los espeleotemas como la deepstone cave como iba a estar como esta generación que que me dio de presente pues aquí se los presento este bioma de los amatistas y fue el primer concepto de bioma que lo iban a presentar en la mic of life 2020 y al final se terminó con las geolas de amatistas con fumando por el basalto liso la calcita y la geona y al final se terminó ese bioma cancelado y descartado para siempre este bioma pues bueno lastima pues iba a ser un buen bioma esto pues iba a ser un bioma de los favoritos junto con las luche cave pues bueno creo que eso es todo de parte de este video y pues bueno aquí terminamos pues no olvides dejar tu like y suscríbete si eres nuevo y adiós y los dejo con los saludos y